El aparato que usted manipula es maravilloso porque reproduce la figura movible al mismo tiempo que emite el sonido de la voz. Cuando con el tiempo se perfeccione este invento, el mundo quedará sorprendido ante los cuadros vivientes y parlantes que le exhibirá sobre el tiempo. La ciencia ha acrecentado el paso acelerado de los adelantos modernos. Por medio de la ciencia conservamos la salud e inclusive devolvemos la juventud a los que le han perdido. La ciencia también ha impulsado los inventos que se dirigen a la destrucción del hombre por el hombre. Estas dos tendencias contrarias todavía nos dicen que la cantidad de la animalidad en nosotros es muy grande. ¿Cuándo podría la ciencia perfeccionar aparatos que reformen y renegeren a los hombres? ¿Cuándo podrá nuestra humanidad decir que va camino de la perfección umbral, de la fraternidad de todos los hombres, de todos los pueblos, de todas las razas en los pueblos, de todos los pueblos. Todas las razas de los pueblos del mundo dependen de su habilidad de salvar este continente de la invasión. Por lo siento perfectamente certain que, mientras que las repúblicas a fin they will be able to make all the liberty living people of the world maintain and preserve their own freedom of administration 4 October 144 isang taong singkat buhat mo'n hanggang ngayon na naitayo natin ang bagong republica ng Pilipinas Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 .